Buenas noches, redactor de una parte del mismo. Oye, vamos por partes, como diría ya que el destripador, ese asesino que nunca existió. ¿Estas son recomendaciones para que el gobierno, digamos, redireccione, que diría un cursi, su política fiscal? Bueno, lo que tiene que hacer es una enmienda a la totalidad, más que redireccionarla. Bueno, vamos a ver, para que nos entienda todo el mundo. Nosotros lo que hacemos en este informe no es medir cuánto recauda el gobierno, porque eso ya es una decisión muy política y hay gobiernos que eligen recaudar más y hay gobiernos que eligen recaudar menos, sino lo que estamos haciendo es estudiar cómo recauda el gobierno. Es decir, la calidad del diseño de las normas tributarias de nuestro país comparada con la calidad del diseño de las normas tributarias de todos los países desarrollados que forman parte de la OCDE. Es decir, hemos analizado un total de 40 factores para un total de 38 economías. Si hace usted el cálculo, pues se puede imaginar que nos hemos pasado mucho tiempo hundiendo los ojos, en hojas de cálculo y en 100.000 tablas. Pero al final lo que buscamos con el índice de competitividad fiscal es dejar claro qué sistema está mejor diseñado y cuál está peor diseñado. Porque, único, yo puedo recaudar el 40% del PIB, el 50% del PIB de maneras muy distintas. Si yo hoy, por ejemplo, recaudo todos los impuestos confiscándole la riqueza a quienes tienen algo más de patrimonio, ya consigo mucha recaudación en el año 1, pero luego no voy a conseguir nada en el año 2. O si me hincho, Diego, perdóname, porque la inflación se dispara un 40%, pues la recaudación por IVA, que es la mayor parte del quesito del total, no el IRPF, como cree mucha gente, pues claro, se te dispararía. Lo cual no quiere decir que seas estupendo, ¿no? Digo, ponerme el chaleco, digamos, de las personas que nos estén escuchando, que no necesariamente tienen que ser expertas en el mundo tributario. Eso es, es otro ejemplo también muy bueno, Ulrico, y básicamente de lo que estás hablando aquí es de cómo están diseñadas las normas, ¿no? Entonces, los impuestos en España han pasado de ocupar el puesto 23 de 38 en el año anterior a la pandemia, dentro de este ranking, a ocupar el puesto 34 de 38 en la edición que ahora presentamos actualizada. Esto significa que estábamos en la zona, si esto fuese la liga de fútbol, estábamos en la zona media-baja, éramos un equipo mediocre y ahora estamos en posición de descenso a segunda. Es decir, somos uno de los países con peor sistema tributario a nivel internacional. Y esto además tiene el agravante de que mientras que los que están en el furgón de cola y llevan ahí mucho tiempo, como Francia, por ejemplo, no han cambiado mucho. Es decir, están mal, pero estaban mal también hace dos años o cuatro años. Aquí en España hemos cambiado muy a peor en estos últimos cuatro años. O sea que vamos imitando a los peores, mientras que esos propios peores, pues bueno, ya incluso algunos como Italia o Portugal están haciendo algún esfuerzo por mejorar su sistema. Entonces, deberíamos preocuparnos y mucho de los resultados de este informe, Eurico, que ya ha sido reflejado en más de 100 medios de comunicación en las ocho primeras horas desde su lanzamiento y que yo creo que abre un debate necesario, ¿no? Porque también hemos calculado el esfuerzo fiscal, etcétera, otros temas por los que, si quieres, te puedo comentar ahora. Sí, no, no, pues es que iba, ¿cómo nos vamos conociendo ya? Porque además de esto hablo mucho con don Daniel Lacalle, en público y en privado con nuestro buen amigo el doctor Lacalle, esa confusión que sobre todo, bueno, parte de la izquierda no romanizada es que no sabe cuál es la diferencia, pero hay una parte de la izquierda ilustrada, desde el punto de vista tributario y económico, que le gusta mucho liar al personal y no diferenciar presión fiscal de esfuerzo fiscal. Vamos a, aunque sea muy rapidito en un minuto, a hacerle una masterclass a agentes como Lobato, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo recaudar 10 euros de una persona que tiene unos ingresos de 20 euros que recaudar 10 euros de una persona que tiene unos ingresos de 100 euros, ¿verdad? El sacrificio que hacemos para pagar 10 euros está relacionado, por lo tanto, con nuestro nivel de renta. Por eso, cuando calculamos cuántos impuestos se recaudan en un país, también tenemos que tener en cuenta cuál es la renta media en ese país. Y cuando hacemos ese ejercicio, que es el llamado Índice Frank, el cálculo del esfuerzo fiscal, que es un ejercicio que lleva haciéndose desde hace décadas, principalmente en Estados Unidos, donde se usa sobre todo para calcular los resultados entre los distintos estados del país, cuando lo hacemos en clave europea y en la OCDE, encontramos que el esfuerzo fiscal en España está un 53% por encima de la media europea. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que nos digan que nuestra recaudación podría ser mayor comparada con otros países europeos? Bueno, tenemos más paro, el doble de paro que nuestros socios europeos, y tenemos más economía sumergida, pero los que pagan impuestos pagan un 53% más en relación con su renta de lo que hacen nuestros vecinos europeos. Por eso, a los millones de españoles que pagan impuestos les duelen, porque pagan mucho. Y porque lejos de ser progresivo el sistema lo consideran cada vez más confiscatorio. Diego Sánchez de la Cruz, yo me tiraría toda la tarde, toda la tarde no, toda la noche hablando contigo de esto, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. De todas formas, te agradezco mucho que a estas horas nos hayas dedicado estos minutos. Cuídate y te envío un abrazo. Fuerte abrazo, feliz año, hasta luego. Feliz año, Diego.